aparezca en este tema, pero sí quiero contarle que soy la senadora por La Pampa y en La Pampa hay una cárcel de mujeres. Y lo mío, más que una pregunta, es para un poco ratificar lo que usted ha dicho. La cárcel de mujeres está llena de, entre comillas, mulas. Y entonces, gente humilde, mujeres humildes, que en general son de provincias alejadas, provincias del norte, que están con sus niños, con todas las consecuencias que trae que un niño se cría hasta los cuatro años en la cárcel, y con todas las consecuencias que trae para una comunidad chica, como La Pampiana y La Santa Roseña, cuando la familia la viene a visitar. Porque esto también suele generar, no tengo ninguna estadística oficial en esto, pero es por simple percepción, suele generar nuevos kioscos. Entonces, de verdad que es una gran preocupación. Yo he ido muchas veces a la cárcel. Las mujeres toman esta manera, como usted bien dijo, de tener un ingreso a su familia, porque tienen hijos, muchos, muchos, generalmente, sin un padre que se haga cargo. Y estar presas, de verdad, no siempre las hace reflexionar sobre que no van a hacer más esto. Gracias, doctor. Gracias, senadora. Yo le agrego, doctor Bergman, porque esto que comenta la senadora Durango y que usted planteó, salió en otras reuniones de la comisión, y cómo aprovechando ese lugar y ese rol de la mujer. Hay una inteligencia respecto de cada vez buscar más a la mujer para que haga el trabajo ese de mula, con toda la exposición que eso representa. Y también aprovecho para que integre la respuesta. Por cierto, la ley hace 30 años, hoy tenemos evidencias y un camino recorrido que hace 30 años no teníamos. Lo simbólico tal vez tenía un peso hace 30 años que hoy no tiene o está resignificado, cuanto menos. Y la evidencia, esta cuestión práctica que usted aducía y nos explicó muy bien, también tenemos otra información. Y capaz que esa ley fue muy ambiciosa, muy ambiciosa, y planteó distintos tópicos en el texto. Y ha surgido también aquí a las distintas audiencias y el senador Fial, que es el presidente de Salud, lo graficó específicamente sobre la posibilidad de tener una buena ley de adicciones integral, pero que esta 23.737, si su propósito era reducir los consumos y o el tráfico de droga, y o todos los delitos conexos y vinculados al tráfico, como puede ser el tema vinculado al lavado de dinero y demás, separarlos y hacer estos autónomos que puedan comprender y atender mejor el objetivo y el propósito de la ley. Yo celebro cualquier reflexión. Primero porque es muy lógico, ¿no? Cualquier ley, después de 30 años, merece una revisión, sea de la materia que fuere, porque, bueno, tiene efectos prácticos y esa no es capaz a la lógica. La segunda es porque esta ley fue legislada en un periodo, en la cúspide del periodo prohibicionista, en la época en que el mundo, la guerra contra las drogas, estaba en el corazón de los debates públicos, y Argentina no se podía hacer ajena de eso, y estaba empezando a entrar, comenzando a crecer el consumo de drogas, y entonces, bueno, fue una respuesta, yo diría, catalógica, en algún momento cuando se quería creer. Pero bueno, ahora ya es momento de revisarla, de revisarla, y de revisarla con un espíritu crítico, es decir, espíritu crítico en el sentido de no buscar una legalización, ni nada por el estilo así muy abierta, y irnos completamente hacia el otro lado, porque también esas, y eso me permite una opinión personal, también esas opciones políticas no están probadas como eficientes tampoco, y además van a generar un problema de salud pública importante. Lo que sí ya está en el debate público internacional es entender que las drogas es un problema también de salud pública, no es un problema de criminalidad, y que la cárcel no resuelve el problema. Lo agrava, de hecho. De hecho, lo agrava. O sea, en Argentina no tenemos todavía un PCC gobernando la cárcel, no tenemos las maras centroamericanas, o ese tipo de cosas, pero podemos llegar a tener. Hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, yo me estoy metiendo ahora en el tema de la inseguridad, que es el tema que yo me especializo, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya tenés bandas organizadas que controlan el delito de las cárceles, es la menor dimensión del problema de la historia. Y Argentina todavía no lo tiene, a pesar de todas las quejas ciudadanas justas que ya tenemos, no estamos en los niveles de Río de Janeiro, no estamos en los niveles de Norte de Brasil, no estamos en los niveles de Colombia, ni de Ecuador, ni de Centroamérica, ni de México. Entonces, digamos, sobrepoblar cárceles, donde las cárceles terminan generando escuelas directivas y centros de control del delito. Un tema peligroso, un tema que hay que prestarle mucha atención, no hay que encerrar por encerrar, sino encerrar a los realmente afectantes, peligrosos, asesinos, violadores, digamos, cárceles, habría que pensarlas en esas claves, digamos. Esa es una opinión muy personal que me atrevo a traerse a la comisión, pero que está vinculada al tema del encarcelamiento masivo del microtráfico. No le escucho. Le agradezco, doctor. Creo que no tenemos más preguntas. Gracias.